sea una labor de zapa constante y permanente contra nuestro centenario colegio, cosas que no van a lograr. El CMD sigue firme y continuaremos escalando el nivel de lucha hasta ver satisfechas nuestra demanda. El gobierno está convenido a resolver esta situación, pues la Constitución y las leyes de la República lo ubican a él en calidad de demandante de la salud integral y de la seguridad social de los dominicanos, como establece nuestra Carta Magna en los artículos 61 y 62. Por un plan básico que satisfaga todas las necesidades de salud de la gente, porque el costo de preservar el modelo no sea sobre la base de los bolsillos del pueblo. Por tarifas unificadas e indexadas y por el pago de consultas ambulatorias. Por un CMD unido, marchemos también el 30 de noviembre. Gracias. 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 Gracias.